Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí, con... Con mi pelota. Con la pelota y el pijama de diciembre. Sí. La gente yo creo que pensará que no me lavo. Porque siempre estoy con este pijama. Pero bueno, para la gente que entra nueva, estoy sentado en esto, no vino 1.30. Estás contento, que lo sé yo. Bueno, estoy contento. Bueno, a medias, ya. A medias. Por dios, vaya pelos que tengo. Pero es que, chicos, ha sido un día muy... Ha sido un día... Intenso. Hemos hecho como obras en casa. A mí no me han visto por el canal hoy, pobre. Ni tampoco te hemos visto en las obras. O sea, que no se has hecho... No, has hecho muy poquito. Con la excusa de que estás embarazada, es como que no puede levantar ni... He hecho muchísimas cosas. Ni un papel, porque está embarazada la niña y no puede hacer nada. He ido a comprar. Yo me he encargado de un montón de cosas. Ha sido con tu padre. Conduciendo a tu padre. Sí, pues no. Es que al final no has hecho nada. ¿Tú has hecho una fiesta? Es que no podía más. ¿Pero qué? Es increíble. No has hecho nada. No he parado y no he parado. Y lo sabes. Estoy súper cansada. ¿Has echado sesantes? ¿Has parado? Necesito descansar, ¿vale? Sí, sí. Bueno, estoy gestando. Vale. Estoy haciendo cosas. Hoy estoy terminando de desarrollar cerebros y cosas de esas. Eso es. Muy importante. Bueno, vamos con el repaso de la jornada. Venga. Una jornada propicia. Mira que se lo dijeron a Ancelotti en rueda de prensa, ¿eh? Propicia para que el Madrid recortase puntos. Y dijo Ancelotti, bueno, no es una cosa que me preocupe en la jornada 6, como podríais comprobar. Pero bueno, yo creo que todos teníamos un ojo puesto en el Villarreal, porque... Sí, era un campo complicado, pero bueno, y de hecho, a ver... Y de hecho, fue un partidazo. Sí, yo creo que el 1-5 no refleja lo que fue. Sí que el Barça ha tenido para marcar 5. De hecho, hemos marcado 5 y hemos tenido para marcar más. Hemos tenido un palo, un penalti, que también hemos fallado. Pero, por ejemplo, sí que el Villarreal ha merecido más que uno. El Villarreal ha tenido muchísimos y yo creo que han hecho un partidazo. Como digo, no demuestra el marcador el 1-5. El Barça en defensa no me gustó mucho. También fuimos con alguna rotación que se notó. Pero, por lo general, estoy contento. El Barça creo que ha hecho un partido con mucho mérito, con mucha pegada. Lo que más identifica a Flick es eso. La verticalidad, ofensivo. O sea, estoy bastante contento. Lo único malo, la lesión de Ter Stegen, que... En fin, se pierde toda la temporada. Y ahora parece que hablan de muchos nombres, entre ellos Keylor Renabas. ¿A ti qué te parece? Un ex mío. Es mi ex. ¿Has estado con él? Es ex madridista. Así que es ex mío. ¿Qué te parece? Porque, claro, he visto alguna opinión por ahí de muchos madridistas que les duele. Y otros que es como, bueno, me da lo mismo. Yo es que creo que es una leyenda en el Madrid. Creo que está infravalorado en la historia del Real Madrid. Pero ha dado tres champions en el Madrid. Siendo importantísimo. Muy importante. Entonces, Ter Stegen está infravalorado. Pero yo creo que es una leyenda. A ver, a mí me dolería más, poniéndonos en edad y en situación, por ejemplo, que fuese Casillas o una cosa así. Sabes lo que te quiero decir. Me dolería mucho más Casillas. Keylor yo creo que es que como... Ha pasado el tiempo... No tuvo un buen final. No recuerdo muy bien su salida. No fue muy... Pero creo que fíjese a Courtois y como que él se tuvo que buscar equipo, una cosa así. Pero bueno, a ver, al final tiene ya, creo que 37 años. Sí, por eso te digo. Bueno, hay que entender que él está ahora mismo sin ningún club. A ver, que se ofrezca quizás es un poco lo que... Bueno, eso es lo que dice. Lo que sobra, ¿no? Porque bueno, si el Barça va por ti porque sabe que está sin equipo y se interesa. Y tú estás sin equipo y te apetece y te interesa, perfecto. Pero que te ofrezcas es como... A ver, tú piensas una cosa. Tiene 37 años sin equipo. Su agente es Jorge Méndez. Y el Barça parece que tendría un puesto de titular en el Barça. Toda la temporada en un Barça que tiene muy buena pinta. Confiéis muy poco en Indequi Peña. Bueno, eh... Es que justo lo hablamos en el repaso último. Justo me dijiste. El problema de Ter Stegen es que sabe que no tiene una amenaza en el banquillo. Y mira. Y lo dije jamás... Y esa es la prueba. Ese mismo día hice también un vídeo diciendo que a mí Ter Stegen me gusta, pero que necesitaba competencia. Iñaki Peña la temporada pasada, o hace un año y medio, también seleccionó. Y cuando jugó él no lo hizo excesivamente bien. Es un buen portero. Está claro que no es un paquete. Ninguno lo es. Pero para ser titular toda la temporada en el Barcelona... Es decir... Claro, es que es curioso porque... Todos los partidos que quedan. Sí. Todos los partidos de Liga contra el Madrid, en la Champions... Yo no sé si Iñaki Peña está preparado. Astralaga también me gusta, que es el otro. De hecho, yo le daría más oportunidad a él. Pero claro, de repente... No es que vayas entrando poco a poco. De repente, ¡pum! Ya. Astralaga, que ha jugado en pretemporada solo... Darle la responsabilidad de todo un Barça. La portería del Barça, con lo que pesa. Cualquier error te van a machacar. Sí que es cierto que Keylor Navas... Yo no sé cómo estará él, en plan físico. Según dicen, ha estado entrenando todo el verano y tal, y que está bien. Si está bien, al menos sabemos que es un hombre con experiencia. Que no le pesa la camiseta. Y que está acostumbrado a lidiar entre otros partidos. Eso es verdad. Sí. Yo no sé si los rumores que dicen que él estaría abierto a poder venir y tal... A ver, al final yo creo que es una oportunidad muy buena para él. Ahora, ¿le puede ensuciar un poco la imagen de ciertos aficionados del Real Madrid? Yo pienso que sí. Sí. O que al final, si él estuvo en el Madrid, ha ganado tanto en el Madrid... Y acaba en el Barça, yo creo que muchos le vais a señalar un poquito. Pero, bueno... Pero luego, fíjate... No creo que venga, ¿eh? Yo preferiría que no fuera. Yo si tuviese que apostar, yo creo que no. Pero fíjate qué diferencia, ¿eh? Porque cuando Courtois lesionó de gravedad el año pasado... El Madrid tampoco confiaba en el que tenía. Es verdad. En su Iñaki Peña. En Lunin, porque... Y trajimos a Kepa y acabó Lunin ganándose el puesto y renovando. O sea, fue una cosa... Es cierto. Un giro de 180 grados eso. Y mira que Kepa parecía que estaba bien comprometido y tal. Lo estaba, lo estaba. Pero, es verdad. Es que Lunin, a ver. Lunin, yo lo que es mucho más fuerte de oro... Pasa que vosotros ya sabéis lo que es... Y en que Peña ya estuvo meses. Claro, claro, claro. Y no demostró. De hecho, encajó 32 goles en 17 partidos. Es verdad que no se oculta todo. De hecho, hay muchos goles que yo me acuerdo perfectamente. Que le remataban a un metro o dos. Pero, que yo no lo veo. Es decir, si el Barça quiere aspirar a ganarlo todo, yo lo siento mucho. Que igual ahora mismo, pues dice, mira, que no podemos fichar. O luego hemos encontrado... Que también te digo, ¿eh? Depende. Porque ha sonado cada nombre por ahí que dije, eh, no. Es decir, o fichas a alguien que de verdad crees que te va a dar ese salto de veteranía, experiencia, que no se vaya a arrugar y tal. O es mejor tirar ya de lo que tenemos. Porque he escuchado cada medianía que digo, a ver. No hay que fichar porque sí. Hay que fichar solo si vemos a uno que yo considero que tenga experiencia, en clubes de élite, que sepa lidiar con toda la presión. Porque si he escuchado cada nombre, que dices, para esto ya me quedo con lo que tenemos. Ah, es que por todo lo bueno que estoy... Como Karius. ¿Ha sonado Karius? Porque está sin equipo y tiene 31 años. Es verdad que es joven todavía. A mí me parece una buena opción. Sí, claro. Pero, por ejemplo, es lo que decía. ¿Es acostumbrado a lidiar? No. En Liverpool, contra vosotros, aquella final fue lo que le marcó la carrera. O sea, bueno, en ese momento demostró no estar a la altura y que en un gran partido... Mira, aparte, a Ter Steden. Yo he conocido que es un gran portero. Sí. Que es uno de los capitanes. Cada fallo que tiene, lo miran con lupa. Imagínate a Karius. O sea, antes de debutar, ya muchos barcelonistas lo van a poner... Vamos. Que va. Imposible. Entonces, para fichar a Karius, yo me quedo con lo que tenemos. Yo. A ver, habéis tenido mala suerte que ha sido 22 días después del cierre. Ya. Ya. Tampoco... Ojo. Fichar portero es muy, muy complicado. El Madrid consiguió la cesión. Sí, pero están caros... Y los que hay libres. Y luego que la portería... Un buen portero es muy complicado. Sí. Muy complicado. Entonces... En fin. En fin. O sea, a ti te daría igual, ¿no? No, a mí no me gustaría. O sea, no me hace ninguna gracia lo de que se haya ofrecido, pero que sea incierto. No es que se haya ofrecido. Dicen que el Barça habría como preguntado por la situación de él y que a él la idea le gustaría. Esto es lo que dice Mundo Deportivo. Yo no sé si es verdad o si es mentira. Yo te digo lo que está sonando y como al final van a sonar unos cuantos nombres porque está libre, pues... ¿Sabes qué pasa? Que por un lado pienso... Yo pienso... Mira, yo pienso que por un lado sí, porque creo que Pared es una oportunidad increíble para hacer un cierre final de su carrera increíble. Y por otra, pienso que no por el hecho de que él jugó en el Madrid. Muchos lo consideran leyenda en el Madrid y yo creo que sabe que se ficha por nosotros. Creo que él, al fichar por el Barça, va a quedar un poco manchado, pero bueno. Es que es lo que te voy a decir. O sea, por un lado pienso... ¿Qué necesidad? Quiero decir, ya te has retirado, ¿no? Ya está, has tomado una decisión difícil. No está retirado. Bueno, pero... Él está sin equipo. Acabo contrato con el presidente y él está buscando equipo. Él no está retirado. Ese es el otro. Ese es otro. Que hoy lo has confundido, quizás. Ah, puede ser. Ese es Bravo. Ah, sí, pues ves cosas del embarazo, entonces. Bravo fue el que se retiró hace un mes. Entonces no tiene necesidad ninguna. Que tiene 41 años. Y hoy sí que dijo que si el Barça le llamaba... ¿No te gusta esa acción? Hostia, con 41 años. O sea, es decir, si ya que lo grabas me parece mayor... Es que tiene 5 más. O sea, es como... Hostia. No sé, no sé. Lo que pasa yo luego por otro país te pienso... A ver, es que esto es un negocio. O sea, lo miramos con ojos de... Ya, pero al final hay que dar en cuenta que él no tiene club. Le llama al Barça. El Barça de flico, la buena pinta que tiene. Bueno, en fin. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. A ver. Ya veremos a ver. ¿Nosotros os ganamos también? Esperado. No sé si no pasa, ¿no? Te lo dije. Al español... Jo, el mejor partido, ¿eh? De lo que llamamos temporada del Madrid. Me gustó mucho la actitud desde el principio. Controlando, con equilibrio, con orden. Me gustó. Me gustó. Muchos disparos a puerta. Luego, oye, pues hay un portero y hay... Sí, yo creo que la victoria... A lo mejor 8 o 9 tíos que están ahí debajo y es difícil, pero... La E3 yo creo que fue bastante buena. Con Vinicius, que salió y fue el que cambió todo. Espectacular. Bueno, le hacía falta también. Le hacía falta descansar. Mbappé considero que no jugó mal, pero es verdad que parece la sensación de que solo marca de penalti. Yo creo que llegará el momento que le entren. Lo están criticando mucho, ¿eh? No me preocupa ya el tampoco. Vosotros lo estáis criticando. Yo he hablado con él... No, yo no. Yo he hablado con él por línea interna y no le preocupa esto en absoluto. A mí me ha dicho, tranquila. Tranquila. No me preocupa nada porque... A ver, yo creo que va a marcar el gole. Se le ve con actitud y se le ve con ganas. Pero al momento no le están saliendo. No pasa nada. No pasa nada. Hace un mes y medio que llegó, ¿eh? A ver, pero Mbappé... Tiene que rendir Terli a uno. Y está rindiendo. Vale, pero... Seis goles. Pero el que tiene que rendir Terli a uno. Está rindiendo. Seis goles, una asistencia. Soy Mbappé lover. Ya, ya, ya. No me voy a bajar de ahí. Bueno... ¿Qué te parece Hendrik? Bueno. Hendrik me tiene fascinada. Fascinada. Se le ve con ganas... Fascinada, o sea... Es muy bueno. A mí sí me gusta. Yo creo que va a jugar titular el siguiente partido. Mañana es posible, ¿eh? Yo pienso que sí. Y hoy te digo una cosa. Alja Ancelotti... Y creo que Mbappé va a descansar mañana. Yo tengo muchas dudas. Porque ha dicho Ancelotti. Le han preguntado. Bueno, Hendrik... Su posición, delantero, nueve... Y ha dicho él. Bueno. Sí. Es un nueve. Es un delantero centro. Para mí es un delantero centro. Pero todo lo que ha jugado hasta ahora... Ha jugado por la banda. Ha jugado por la banda derecha. Y por ahí está rindiendo muy bien. Y yo tengo la sensación de que mañana descansa Rodrigo. Y sale con... Hendrik, Mbappé, Vinicius. Tengo la sensación. Bueno. A ver si está. ¿Qué te parece ese penalti? Otra vez con el penal. Pero ¿cuál es la polémica del penalti? Si está dentro o si está fuera. Está encima de la línea. El agarrón dura hasta encima de la línea. Hay una toma perfecta que se ve que si tú tiras... Yo veo que se está tirando antes de... Tirando. ...llegar al área. O sea, no tirando como tal. Porque para mí es falta. Pero tengo la sensación... Mi duda es si es fuera o si es dentro. Que no cambia nada. Que a Ben gana igual. Que es una de... Polémica. Vamos a ver. Es un penalti en el minuto 89-90 que cambia del 3-1 al 4-1. Sin embargo... Un gol psicológico. Estaba el de español atacando en esos momentos. Es fuera de juego. Que luego se ha demostrado que era fuera de juego. Pero durante el partido. No mucho. Porque durante el partido. Con el 2-1. Ah, el de Real. Y veis. 1-2. A mí. Y otro dije. En directo dije. Y lo dije en el vídeo. ¿Dónde está el fuera de juego? Y lo dije en el vídeo. Dije. A mí no me lo parece. Ni uno se ha dado repetición. Pero luego es verdad que... Andemos a ver. Luego se ha demostrado. Pero ni uno se ha dado repetición durante el partido. Y era el 2-2. Porque fue gol. ¿Qué coste que yo... Y te lo dije a Tiana. Con el tema del semi-automático. Yo no me voy a quejar. Ni una vez. Hostia, pero que me perjudicó. Me beneficio y me perjudico. Pues que si ya... O sea, si voy a desconfiar de todo. Yo ya me vuelvo loco. Ya me parece que el arbitraje es muy malo. Si encima tenemos que... Estás pensando que el semi-automático este no funciona. Que ya sé que no es exacto al 99%. Pero yo me quiero fiar. Que yo me voy a fiar siempre. Y no me voy a quejar nunca. Aunque me quiten un gol. Te quiero ver. Ya vas a ver. Te quiero ver en esa. Bueno, pero el berrinche que tuvisteis... Vamos a ver. Es que no mostraron ni una sola repetición durante el partido. Ni una. Te han dicho que es. Y me lo tengo que creer. Claro, ya está. Vale, pues ok, me lo creo. Os lo compro. Venga. 1-5. Siguiente cosa. Sí, pero era el 2-2. Es que no es lo mismo. Un penalti discutido en el 89. Que pasas del 3-1 al 4-1. Que la gente me dice, y el penalti. Que no tiene nada que ver la situación. A un gol que era nada más empezar la segunda. Y porque sea 1-3, tiene que pitarlo. Que no, que te lo quito el penalti. Hemos quedado 3-1. Ya está, no ha habido penalti. Pero no cambia nada. Y eso lo cambia todo. Cambia un gol de Mape. De Pere llevar uno menos. Se lo quitamos también. Ya está. En caso de que se fuera. Yo todavía tengo mis dudas de si es dentro o fuera. Que me da lo mismo, eh. Pero te quiero picar un poquito. Ya lo sé. Ya lo sé. Y encima yo entro. Que la gente quiere un poco así. Acima yo entro. Que la gente quiere un poco así. Me pones así el capote y voy ahí. La gente quiere un poco así de eso. Esta jornada la verdad que no tengo ninguna esperanza. ¿Por? Bueno, nosotros contra el Getafe. Yo contra el Getafe no me fío mucho. Porque son unos marranetes. Creo que nos van a dar patadas. Encima de bordalas tampoco está en el banquillo, me parece. Pero que más da. Las órdenes son... Que va. Yo estoy acojonado. Qué mala fama tiene el Getafe. No me fío nada del Getafe. ¿Y vosotros contra quién es? Alavés. ¿En casa de quién? En Madrid. Pero el Alavés ha ganado los 3 de los 4 partidos. Vais a ganar seguro. Vamos a confirmarlo. Nada menos. Yo creo que... Y vosotros en casa, ¿no? ¿Para dónde greiza a Vito Roque? Pon ahí. ¿Vosotros en casa? Sí. Qué suerte. Es que si fuese aquí en Getafe, que el campo es más pequeño, da el sol y estas cosas. Madrid casa y Barcelona en casa. Bueno. A ver qué pasa. Cuidado. Si fuese aquí en Getafe todavía. Son los típicos partidos que estamos diciendo. Nada, estos son... No, el Madrid lo tiene. Más complicado que vosotros. Hombre. Los dos deberemos ganar. Pero... Getafe está faltando. Son los típicos partidos que dices. Es una pistola segura. Y luego, pumba. Cuidado. Aquí estaremos el jueves para verlo. Aquí estaremos. En fin. Joder. A ver qué me voy, eh. Yo espero que el Madrid mantenga esa dinámica. Venga, va. Me voy. Vámonos. Estoy cansado. Nos vemos el jueves. Sí, bueno. Después de los partidukis. A ver qué pasa. Estamos ahí ya segundos. A la fecha. El Atlético, que poco se habla, eh. A seis puntos. Que está de nosotros el Atlético. Tanto que decían el Atlético fichajes. Es verdad. En el momento... Es como que hacen un gran partido en su casa siempre. Y luego, pum. El Atlético... Hay derbi este domingo, eh. Es verdad. ¿Qué hacemos? ¿Racionamos? Es posible. Si te ganas. Si estoy como hoy, no. Hoy estoy cansado. Es que ha sido un día largo. Va. Dejadnos en los comentarios que os parece todo esto. Y cualquier pregunta que tengáis al respecto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y suscribíos. Eso es. Es gratis. ¿Qué hacéis? Que no estéis... Ya, es mala. Es la gente. A los dos. Nos vemos en el siguiente. Venga. Vale. Chao.